Freddy Vergara, balance de lo que fue la versión número 18 del Día Nacional del Tendero. Bueno, yo creo que es un balance totalmente positivo, muy bueno para FENALCO como institución, como gremio. Cada año y cada vez se posiciona más. Y vemos también cómo los tenderos están respondiendo a este llamado que hace FENALCO. Ya por primera vez estamos entregando la tienda FENALCO. Y ahí afortunadamente hay unos ganadores y van a disfrutar de este gran premio. Vea, aquí tenemos la ganadora. Muy bonito, muy buenos premios y mucha motivación para los tenderos. Es invitarlos ahora ya, hoy, desde ya, para la decimanovena versión Día del Tendero, que sería el próximo año 2019, 2018. En corte a veces la han invitado a todos los tenderos. Y cada vez vemos que vienen más tenderos nuevos a este gran evento. Lina Mayerli, Bulgarín, también nos hace su balance de lo que fue este evento. Bueno, definitivamente muy agradecidos con todo lo que hemos visto en cada uno del evento, con todas las marcas representativas, con la Junta Directiva, con los colaboradores de FENALCO. La verdad que infinitas gracias a todos los que hicieron posible el evento del tendero y aún poder celebrar junto con todos este día tan anhelado para los tendecos. Muchísimas gracias. Bueno, y les comentamos que a partir de este evento vamos a crear en la revista Ser Emprendedores, en su parte virtual, la sección del tendero. Ya que nosotros en alguna época trabajamos durante cuatro años los tenderos de Buga y Tuluá y tuvimos muchas experiencias. El tendero es el primer comerciante de la cuadra, del barrio, el que nos cuenta las historias, el que da crédito, sin fiador incluso. Claro que sí, de verdad que el abrirle ese espacio a los tenderos es algo bien especial dentro de lo que es toda la parte publicitaria que ellos necesitan. Así que muchísimas gracias por este pequeño espacio. Bueno, y tenemos también a... Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, él es el contador, tesorero, bueno, de varias cosas hace en FENALCO. ¿Balance de lo que han sido estos eventos y especialmente este evento del Día Nacional del Tendero? Bueno, Eugenio, no, primero de todo muchísimas gracias a todas las marcas participantes porque nos llenaron de premios a los tenderos. Fue una acogida muy, muy positiva y agradecer a los tenderos porque definitivamente son un público muy organizado, muy respetuoso. Se llevó a cabo un evento para ellos y ellos así lo entendieron y así lo copiaron. Muchísimas gracias a los organismos de control como la Escuela de Policía, la Policía Valle, Policía Nacional, que estuvieron muy pendientes de nosotros en este evento, la Cruz Roja. Muchísimas gracias a todos, a mi equipo de trabajo, FENALCO, que estuvimos muy, muy atentos a prestar este evento a los tenderos. Usted que maneja los números, ¿premios por cuánto valor se pudo haber entregado? Por ejemplo, esta tienda que acaban de entregar, ¿cuánto puede valer esta tienda? Señor Leonardo, ¿en cuánto está estimado el valor de esta tienda? No, pensamos que por ahí un millón quinientos. Un millón y medio de pesos. Un millón y medio de pesos. ¿Qué se lleva?